Señor y la fuerza de la verdad, Cariana Colmenero, buenos días. Hola, buenos días. ¿A quién no le gusta ir a darse un gustito a un restaurante, a una cafetería, a comer rico, relajarse? A todos, ¿verdad? Pues bueno, lamento decirles que ni en estos lugares podemos bajar la guardia y todo por culpa de los rateros. Entró a una cafetería en Zona Rosa y no precisamente a tomar café. Es un hombre que presuntamente le robó una laptop a un comensal, mientras él y otros clientes estaban a solo unos pasos. Cuando regrese a mi casa me di cuenta, no tengo mi laptop, por eso regrese y vigile la cámara. Unos segundos de descuido fueron suficientes para que Jun perdiera su computadora con valor de 30 mil pesos. Estoy ahorrando todavía para comprarlo. Yo llevo aquí cinco años, pero hay muchos fraudes. Hay que aprender para disfrutar del hermoso México. Mexicanos o extranjeros, clientes o restauranteros deben estar muy atentos de estos rateros, sobre todo cuando los lugares están llenos. Roberto y sus colaboradores tienen un código de seguridad interno para prevenir. Nos hacemos una señal, Charlie, Mario, aguas. Entonces estamos pegados junto a los clientes, les sugerimos que muevan las bolsas y la gente se da cuenta. Los que pretenden hacerlo se van. Por estas situaciones, muchos negocios se ven obligados a invertir en herramientas de seguridad. Según un estudio del Inegi, estas medidas preventivas representan un gasto estimado de 70 mil millones de pesos para las unidades económicas del país. Tenemos más de 30 cámaras instaladas estratégicamente en todos los rincones. Utilizamos percheros debajo de todas las mesas y les sugerimos incluso a las señoras que cuelguen sus bolsas dentro de ahí. A los ciudadanos se les sugiere jamás dejar solos sus objetos de valor, vigilarlos constantemente y estar al pendiente de lo que ocurre en su entorno. En caso de ser víctimas de robo, llamar al 911 para que las autoridades le den un seguimiento inmediato al delincuente y existan mayores posibilidades de detenerlo. Lamentablemente hay gente que a eso se dedica, literalmente sale y busca la oportunidad de robar, entonces hay que andar bien abusados. Si van a ir al desfile, por ejemplo, cuídense mucho porque justo en esos eventos donde hay muchísima gente, empujones, justo ahí aprovechan. Mucha gente viene de fuera y no se la sabe. ¿Viste al vato que entrevistó a Oscarito hace rato? Sí, es de Culiacán. Que venía de Culiacán para bajar la guardia después de lo que se vive allá. No, no, es que acá también hay inseguridad. Mis amigos, me parece una tristeza, es que no podamos bajar la guardia ni en un lugar donde se supone que tienes que disfrutar, vas a comer y te tienes que relajar. Pues sí, pero es la realidad, así que cuídense. Para estar truchas. Amigo Carlos Daniel, pasa usted.